A veces me siento mal por intentar hacerme loco Y creer que si te olvido que lo logro poco a poco Pero es imposible ya que siempre vuelvo a ti Aunque te encuentres lejos, imagino y hasta aquí Es algo así, pero no sé cómo explicar Créeme, es difícil de plasmar, esta canción ya estaba en plan Pero pensando en ella supe que era necesario Las ansias me predominan, mami, soy un sagitario Dime qué hago, reconozco ser un necio Que me aferro tanto a algo y dispuesto a pagar el precio Y veme aquí como si nada importara Como si nada pasara, como si no hubiera nada Pero como te olvido aquella noche en el sofá Donde estuvimos uno a uno sintiendo el amor y ya Donde nada preocupó, donde nadie nos pudo ir Donde tomé de tu mano y no querías dejarme ir Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida No, todo pasa por algo, mami, en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida No, todo pasa por algo, mami, en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa Dime qué pasa, cuéntame si en verdad siento Difícil llegar a ti, lo he logrado con el tiempo Tu sentimiento al fondo, pero estoy más cerca Y lo que yo daría por ti no lo encuentras aquí a la vuelta Y sé de ti lo bueno y malo que cargas He estado contigo hasta en las noches más amargas Tantas anécdotas que no puedo contarlas Pero tú sabes de qué hablo, no hace falta redactarlas Abraza a toso y piensa que soy yo el que está Viendo una movie en tu sala, disfrutando de un mezcal Conozco el bien y el mal, tus dos personalidades Conozco tu lado amable, conozco tus ademanes Dime cómo es que todo se pasó tan deprisa Y tu tatuaje más hermoso es cuando pinto tu sonrisa Siento la brisa terminando la canción Esa noche en el bar supimos que hubo conexión, mami 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 Aquella noche en el bar Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida No, todo pasa por algo, mami, en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida No, todo pasa por algo, mami, en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida No, todo pasa por algo, mami, en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa Estoy contigo a pesar de lo que digan Ya no es momento de planear la despedida Todo pasa por algo mami en esta vida Te noto tan segura y a la vez tan negativa ¡Suscríbete al canal!